Hola, soy Raquel Domínguez de www.operacionbikini.es y hoy estoy aquí para aclarar algunos mitos relacionados con el consumo de proteínas. En las últimas décadas se ha avanzado muchísimo en materias como la nutrición y especialmente la nutrición deportiva. Y esto ha hecho que algunas cosas que antes dábamos por ciertas se hayan quedado obsoletas y muchas de ellas están relacionadas con el consumo de proteínas. Por ejemplo, un consumo alto de proteínas daña el riñón. Hasta no hace mucho se pensaba que un consumo alto de proteínas dañaba el riñón, pero las últimas investigaciones demuestran que esto no es así. Los riñones tienen una función de filtro, en ellos se filtran los fluidos y la mayoría de sustancias y después se eliminan del cuerpo a través de la orina. ¿Qué es lo que sucede cuando incrementamos el consumo de proteínas en nuestra dieta? Pues que también se produce un ligero incremento de la urea y la creatina. Este incremento nuestro cuerpo lo tolera con total normalidad siempre que no estemos enfermos. Por ejemplo, si tienes gota o insuficiencia renal puedes tener ciertos problemas, pero si estás sano no hay ningún tipo de problema. ¿Tu cuerpo lo asimila normalmente? En los últimos años han hecho bastantes estudios que demuestran esto. Por ejemplo, en 2010, en la caja de texto abajo os dejo los datos del estudio por si lo queréis consultar, se investigó el efecto que tiene a nivel renal una dieta en la que se consumían 2,8 gramos de proteína por cada kilo de peso al día. ¿Qué se pudo comprobar? Pues que a pesar del aumento de la concentración plasmática de ácido úrico y calcio, los participantes tenían una función renal, creatinina, urea y albúmina dentro del rango normal. En 2003 se llevó a cabo otro estudio, esta vez solo entre mujeres, en el que se pudo comprobar que la ingesta de proteínas no estaba relacionada con una peor función renal. Aunque la ingesta de proteínas de origen animal, no lácteo, sí que podía perjudicar a las mujeres que tenían insuficiencia renal leve. Para hacer este estudio se seleccionaron a un total de 1.624 mujeres y se estuvo evaluando durante 10 años la ingesta de proteínas. Así que si no tienes problemas, no, la ingesta de proteínas no te va a perjudicar a nivel renal. Aunque siempre es recomendable que si tienes pensado subir las proteínas en tu dieta, te hagas un chequeo médico para asegurarte de que todo va bien. Vale, el exceso de proteínas no daña el riñón, pero ¿qué pasa con el hígado? La creencia de que el exceso de proteínas daña el hígado está muy extendida, pero lo cierto es que a día de hoy no se ha encontrado ninguna evidencia científica que corrobore esta teoría. Sin embargo, sí que hay estudios que demuestran que no, que no daña el hígado consumir proteínas. Vamos a ver alguno de ellos. En la caja de texto puedes consultar los datos del estudio si quieres ampliar la información. Se ha llevado a cabo un estudio en el que durante 28 días un grupo de individuos, concretamente 20 personas sanas, se sometían a un entrenamiento de fuerza y a una dieta hiperproteica. Tomaban cada día 2,7 gramos de proteína por cada kilo de peso. Pasados los 28 días se comprobó que no había ningún marcador aceptado en el sistema inmunitario. La función renal y hepática seguía bien, perfectamente, y no se produjo ningún tipo de contraindicación. Así que si últimamente has aumentado el consumo de proteínas no te tienes por qué preocupar del hígado o el riñón. No te tiene por qué perjudicar. Aunque siempre es recomendable que te hagas chequeos de forma periódica para asegurarte de que en tu cuerpo todo va bien. Eso sigas, la dieta que sigas. Tomando muchas proteínas crecen los músculos. A ver, es cierto que es verdad que las proteínas son el alimento de los músculos por así decirlo. Pero tampoco tienes que volverte loco. El cuerpo tiene un límite en cuanto a la cantidad de proteínas que puede convertir el músculo. Y tomar más de las que puedes convertir el músculo no te lleva absolutamente a nada. Si quieres hacer crecer tus músculos no te va a servir de nada aumentar la ingesta de proteínas si después no haces ejercicios de fuerza. Es una cuestión de sentido común. Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado dale un like y compártelo que eso me ayudará un montón. Y recuerda que te espero en el próximo vídeo. Bye bye.